El IBEX 35 ha perdido un 0,31% al cierre de la sesión de este jueves hasta los 8.523 puntos. El resto de plazas europeas han cotizado con mayores pérdidas que el selectivo español. De hecho, París y Frankfurt han caído más de un 1%. Todo ello después de que Apple anunciase ayer al cierre de la sesión en Estados Unidos un profit warning aludiendo a la desaceleración en China como una de sus principales causas. El gigante tecnológico estadounidense en concreto ha revisado la previsión de sus ingresos trimestrales hasta los 84.000 millones de dólares. La anterior arquilla estaba en los 89.000 y los 93.000 millones de dólares. Dentro del IBEX 35, Amadeus ha sido la compañía más castigada con una caída del 5%, mientras que Acciona ha sido el valor más alcista con una subida del 2%. Pero dentro del ámbito empresarial hay que destacar la OPA de Inves Industrial sobre Natra y además Caizabana ha anunciado a los sindicatos el ERE que afectará al 8,5% de su plantilla. Pueden seguir informados en bolsamania.com